Más de 1.35 millones de personas manejan modelos SUV Ford Explorer y un gran por ciento de ellos se han mostrado preocupados por los escapes de gas del vehículo. No obstante, la casa automotriz asegura que no hay nada por lo que preocuparse y que están tomando medidas al respecto, pero de manera voluntaria y preventiva. Es importante resaltar que al momento la National Highway Traffic Safety Administration tiene una investigación abierta por querellas relacionadas a modelos Explorer del 2011 al 2017. Los conductores de estos vehículos aseguran que los gases que emite el carro entran a la cabina interna causando mareos, náuseas y dolores de cabeza. Ford solicita a los dueños de Exploders a visitar sus dealers más cercano entre noviembre y diciembre 31 del 2017 para ser inspeccionado su carro. Este servicio es gratuito independientemente del millaje del vehículo. Igualmente le reembolsarán a las personas que hayan efectuado un arreglo relacionado a los escapes de gases del mismo.